Little Apple Supermarket, el gigante de la economía en Alentown, te trae Papa, 5 libras, 99 centavos Cebollas, 2 libras, 49 centavos Arroz, 20 libras, 3 por 18,97 Aceite de maíz, 2 por 17,97 Muslos y caderas, 10 libras, 3,98 Plátanos, 10 por 1,98 Pernil, 78 centavos la libra Huevos medianos, 4 por 4,95 Ven, participa gratis y podrás ganar un televisor o una de dos compras de 150 dólares Regalo a mamá de Little Apple Supermarket ¡Suscríbete!